Vemos en este momento como se quema la casa del señor todo Esa es la casa del señor todo ¿Ves qué pasó? Ya estamos Esta es la casa del señor Luis, conocido como Cinco Siete, que se está quemando en esta casa esta mañana y la mañana Desde la casa de Luis se está quemando la de Gerardo Gracias Todo Gracias 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 Gracias